Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Amén. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28. En aquel tiempo, dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén, y se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo, pues, Un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a diez empleados suyos y le repartió diez onzas de oro, diciéndoles, negociad mientras vuelvo. Sus conciudadanos que lo aborrecían enviaron tras él una embajada para informar, no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados, a quienes les había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu onza ha producido diez. Él le contestó, Muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel en una minucia, tendrás la autoridad de diez ciudades. El segundo llegó y dijo, Tu onza, Señor, ha producido cinco. A ese le dijo también, Pues, toma tú el mando de cinco ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu onza, la he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo porque eres un hombre exigente que reclama lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él le contestó, Por tu boca te condeno, empleado holgazán. ¿Con qué sabías que soy exigente y reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro? Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo lo habría recobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, Quitadle a éste la onza y dársela al que tiene diez. Le replicaron, Si ya tiene diez, onzas. Os digo, Al que tiene se le dará, Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos, Que no me querían por rey, Traerlos acá y degollarlos en mi presencia. Dicho esto, Echó a andar delante de ellos, Subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, En este paisaje precioso, Hoy, Miren el mensaje del Señor. Va subiendo a Jerusalén, Pensaban que de un momento a otro viene el reino de Dios. Viene de un momento a otro el reino de Dios. Viene de un momento a otro. Y entonces, A cada uno el Señor nos ha regalado unos talentos, Unas minas, Unas onzas de oro o de plata. Y espera que esos talentos, Esos dones, Esos carismas, Que Él ha puesto en nosotros, Den fruto abundante. Den fruto abundante. Den fruto. Miren, Cooperando a la gracia. Cooperando a la gracia. Dando frutos de conversión y de santidad, Mis hermanos. Cooperando a la gracia. Dando frutos de conversión y de santidad. Cuando Él venga, Eso quiere de cada uno de nosotros. Eso quiere de cada uno de nosotros. Eso es lo que nos dice hoy el Señor en el Evangelio. Hay que producir frutos de conversión y de santidad. No podemos ser negligentes, Como este hombre holgazán, Que no hizo nada. Se guardó para sí. No hizo producir los dones que Dios había puesto en él. Y finalmente, mis hermanos, Vemos el trágico final de aquellos que se oponen a Jesús. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Afortunados nosotros que creemos en él. Que hemos puesto en él nuestra confianza. Que creemos que él es nuestro Dios, Nuestro Señor y nuestro Salvador. Desde tierra de María, Les envío la bendición en el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.